Bueno, aquí tenemos un resumen de los conciertos que se realizaron este fin de semana en el Vizcaya Arena, en Bilbao, ahí podéis ver en Maracaldo que hemos estado viendo este reportaje con los cantantes que han asistido, donde actuarán Tito, El Bambino, Juan Magán, Ángel López, Ángel Cricks, López de la Factoría, Lorna, Camp Music, Factor Fix, La Gatita, Henry Méndez, José del Rico, entre otros El Festival Lobby Reggaeton, 19 de noviembre, ha sido este evento ¡Baila, Baila, 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 Baila! ¡Ey! ¡Hoy a venir a . ¡Que estoy loco que acabo de saltar y no te voy a decir mas nada! Solamente. Amor, ¡de colegio! ¡Es grande, es grande! ¡Dice! ¡Ex Pumpa! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!